¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, tal como les adelanté durante lunes y martes, yo tengo que ahora, después de las demostraciones que les hice con datos los días pasados, decirles por qué creo que lo del Consejo Agroindustrial Argentino no va a andar. Hay errores propios. Si bien es muy loable, creo que es la única vez en la historia, no que se presente un plan, planes se presentaron muchos, pero que más de 50 entidades representativas de toda la cadena agroindustrial se juntan para diseñar ese plan. Que todavía no lo tenemos. Que todavía no lo tenemos. Y ahí hay uno de los problemas. Si yo soy un político argentino, Dios me libre, ustedes son un político argentino, y viene alguien a decirles que les va a mostrar cómo aumentar la producción. Les va a aumentar cómo generar más dólares para exportar. Y todo eso no va a tener ningún costo fiscal. O en todo caso, va a ser neutral, como se dijo. ¿Alguien podría decirles no lo hagan? ¿Alguien podría decirles no estoy de acuerdo? No. Todos enseguida les van a decir, díganme cómo. Y eso fue lo que hicieron. Fueron, presentaron la propuesta, sobre la base de los resultados de esa propuesta, no cómo se va a llegar a esos resultados. Y todos los políticos del presidente de la república, la vicepresidenta, la oposición, los gobernadores, los diputados, los senadores, los ministros, todos les dijeron adelante. Háganlo. Tráiganlo. Adelantar eso generó mucha ilusión. Porque hasta yo, en algún momento, pensé que eso iba a ser posible. Lo vimos el lunes, las dificultades que tenemos cuando un productor va a vender su mercadería. Todas las cosas que habría que cambiar. Lo vimos el martes con los datos sobre el presupuesto y el dibujo que hizo el Poder Ejecutivo a través de sus ministerios. Entonces, ahí hubo un error en la presentación. Nunca debió haberse presentado esto sin no tener el cómo se va a hacer esto. Y en el cómo se va a hacer esto se involucra otro tema. En toda cadena comercial existen intereses contrapuestos. A ver, en una cadena como la nuestra, que uno gane más implica que otro gane menos. y esa no es una dificultad menor para superar. Está claro que el Gobierno Nacional, así como muchas administraciones provinciales, lo veíamos hacer en el presupuesto. Municipales también. Vemos todo el tiempo que hasta los intendentes se atriban a poner tributos nuevos. necesitan más recursos porque tienen que enfrentar el coronavirus, porque no saben administrar el gasto, porque no saben administrar los recursos, porque tienen que seguir cubriendo sus propias ineficiencias como administradores de Estado. Entonces, si alguien viene y le dice yo te voy a decir cómo se agranda la torta y quedate tranquilo, no te voy a tocar tus ingresos, dicen que sí. Ahora, ¿ustedes creen que eso es posible? A ver, si yo propongo un plan en donde digo que tengo que bajar derechos de exportación, que deberían no existir, pero bueno, yo soy ingeniero, digo, hay que irlos bajando. Tengo que promover inversiones a través de desgrabaciones impositivas, por ejemplo. Tengo que generar más recursos para los organismos que se encargan de la investigación y que se encargan de promover la venta de todos mis productos. Tengo que generar la infraestructura que la Argentina no tiene. Todo eso lo tengo que hacer y te digo quédate tranquilo. No te voy a quitar recursos. Te voy a agregar muchas más cosas que tenés que hacer como Estado y no te voy a quitar recursos. Cualquier político les va a decir lo que les dijeron. Quiero ver cómo lo hacen. Pero también en ese paquete existe lo que se llama el conflicto de intereses adentro de la cadena. Lo hablamos muchas veces con el tema del diferencial de arancelario para la soja por ejemplo. A ver, no voy a hacer lo largo esto que hace tranquilos. Hoy la Argentina produce poroto de soja y no crece. El mundo nos pide más poroto de soja si los chinos quieren más poroto de soja. El mundo también importa una parte harina de soja. ¿Está creciendo el comercio mundial de harina de soja? No. Lo vimos los días pasados. Está casi estable. ¿Cuál es el comercio mundial? ¿Cuál es la demanda mundial que más está creciendo dentro de nuestro ámbito? Las carnes. Cualquier tipo de carne. Vacuna, ovina, porcina, pollos. Y eso es lo que deberíamos promover en serio si queremos promover algo. Tenemos que producir porotos de soja para poder exportar y abastecer el consumo interno de manera adecuada. Y cuando digo consumo interno es para producir esa harina de soja que también podemos seguir exportando. No digo que no. Pero también tenemos que aumentar el consumo interno para producir esa carne, entre otras cosas, que es lo que el mundo demanda. El mundo demanda por un lado poroto de soja más por el otro carne. Más. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, la harina de soja, el aceite de soja, las carnes, el biodiesel, si quieren también. No es posible si no hay poroto de soja. Entonces, lo primero que tenemos que ayudar es a que se produzca más poroto de soja. ¿Esto se entiende dentro de la cadena? Todavía no lo sé porque no está la detrachita de eso que propusieron que iban a lograr. sin costo fiscal. Insisto, sin costo fiscal. Entonces, me parece que ahí tenemos un problema hacia adentro y un problema hacia afuera. El problema hacia adentro es diseñar eso. Porque una cosa es una planilla de Excel en donde fácilmente puedo demostrar que lo que dejan de cobrar de derechos de exportación lo van a compensar con impuestos a las ganancias o con, no sé, cualquier otro de los impuestos que pagamos, el impuesto al cheque por la mayor actividad económica que se va a generar, por los mayores aportes y contribuciones porque nos están prometiendo más fuentes de trabajo. Ahora, ¿ustedes creen que un político va a aceptar eso, una planilla de Excel? En donde me están diciendo y me pongo otra vez en lugar de político, quedate tranquilo, vos sacame todo esto que yo con el tiempo voy a lograr que esto tenga un efecto neutro. Estás pidiendo a mi Estado y me pongo yo en ese lugar, pongan aquí donde ustedes quieran, que yo reduzca la presión impositiva, genere exenciones para promover inversiones, haga infraestructura, haga todo frente a la promesa de que ustedes van a ser la mayor producción. A ver, vamos a partir de la base que este gobierno no goza de la credibilidad que debería tener cualquier gobierno, primer dato, y segundo dato que estamos en un trabajo, en una actividad en donde nosotros podemos decidir muchas cosas, pero hay cosas que no las manejamos, los precios internacionales que son los que determinan nuestros precios y el clima, por ejemplo, simplemente les digo dos, hay muchos más. En ese ida y vuelta entre lo que me piden a mí como Estado y lo que están dispuestos a darme, hay un intervalo en el medio, suponiendo que yo les crea al Consejo Agroindustrial Argentino, suponiendo que yo les crea, ¿quién me cubre ese intervalo en medio del coronavirus? No es que yo sea mala leche, no es que yo sea pesimista, ojalá el Consejo Agroindustrial Argentino primero arregle las cuentas hacia adentro, que todavía no las tiene claras, porque siguen las presiones de algunos sectores para conseguir beneficios en detrimento de otros, y ni que hablar cuando entramos a hablar de economías regionales, insisto, con una planillita de Excel no van a convencer ni al gobierno ni a ningún político. La oposición probablemente le diga, sí, vamos, tienes razón, la oposición fue gobierno hasta hace siete meses atrás, ocho meses atrás, y no lo pudo hacer, no es una planillita de Excel, es la realidad, y no podemos desconocerla. Entonces, insisto, lo hable el esfuerzo del Consejo Agroindustrial de Argentina, pero, pero, la realidad argentina no admite realismo mágico, no admite economía mágica, no admite teorías. La Argentina todo el tiempo se encarga de demostrar que las teorías que en la planilla de Excel o en los libros dicen una cosa, los argentinos decimos otra totalmente distinto con los hechos. Es una lástima, porque será una oportunidad perdida, ojalá me equivoque, y espero poder equivocarme, deseo equivocarme. Gracias. Gracias.